Habéis venido aquí porque queréis ganar. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar para triunfar? Yo tenía un amigo que murió el año pasado. Daría cualquier cosa por hablar con Gav. Entenderlo. ¿Qué os parecería un chatbot que puede hablar con los muertos? Hacemos informática, Gav, no magia negra. Haces que las máquinas abren. Hace 400 años te quemarían en la ucrania. No hay nada más poderoso que una idea. Tío, esto es una genialidad. ¿Estáis dispuestos a convertir todas vuestras relaciones en transacciones? ¿A monetizar la miseria humana? ¿Quieres dedicarte a los negocios, Kevin? No te fíes de nadie, ni siquiera de tus amigos. Sin un sueldo, esto es cada vez más difícil. Entre tus virtudes no está la de saber negociar. ¿Sabes cuántas horas trabajo al día? ¡La cabeza me va a explotar! Estaría bien que hicieses algo mínimamente útil para empezar. Ya me estás tocando las narices. Trabajando en tecnología, antes o después te vas a cruzar con algún baboso que quiera verte las tetas. ¿Qué era realmente para ti? ¿Una maniobra empresarial? No os recuperaréis de esto. La opinión pública pedirá sangre. ¿Vinisteis a buscarme para humillarme? Lo único que quiero es dejarla, pero no puedo. ¿Cuántas personas dispuestas puede haber en esta sala? Eres un psicópata, cabrón.